Un abrazo a todos los teledentes de su sección al derecho nuevamente con ustedes para tratar algunos temas que son de suma importancia, ustedes que están allá en sus viviendas, están enfrente a sus televisores, a sus computadores, precisamente observando esta sección y observando todo el programa que nos ofrece este canal. Bueno, pues se hicieron algunas precisiones sobre la oportunidad para solicitar reestructuración del crédito de vivienda. Muchos tienen el problema del UPAC, muchos tienen el problema precisamente de la UVR y situaciones que tienen que ver con esos créditos que en ocasiones precisamente uno paga tres, cuatro o hasta cinco veces la casa que sacó. Pues un banco formuló una demanda ejecutiva mixta en contra de dos ciudadanos con el fin de obtener el pago de un crédito hipotecario que le fue otorgado para adquirir vivienda y pactado en unidades de poder adquisitivo constante UPAC. Como parte de su defensa los ciudadanos aseguraron que existe un cobro excesivo de intereses en el sentido de haberse sometido el pago de los intereses a las oscilaciones financieras provenientes del UPAC. El UPAC recuerden que sube y baja y entonces eso le afectaba directamente a la comunidad, pero sobre todo subía, no nada que bajaba. Precisamente que decían las personas que demandaron que los intereses estaban cobrando por doble partida, la que genera el uso del dinero y la que produce la devaluación de la moneda o los rendimientos que se obtenían de la depreciación de la moneda. Los argumentos de los demandados no fueron concedidos por jueces de primera y segunda instancia, por lo cual presentaron un recurso extraordinario de revisión para desatar la controversia respectiva. Pues la Corte se pronunció y le correspondió precisamente a la Sala Civil, la Corte Suprema de Justicia, y manifestó que los créditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la ley 546 de 1999, con omisión de la existencia de una ejecución anterior, o de si la obligación estaba al día o en mora se debía tener precisamente en cuenta ese término. Por su parte, la ley 546 del 99 estableció que la reestructuración operaría para créditos de compra de vivienda a largo plazo, condición que no cumplía los ejecutados, lo que implica que no podían gozar de los beneficios que concedía la norma de mención. En otras palabras, si ustedes tienen algún tipo de reclamación, que el crédito fuera a largo plazo y que se hubiese adquirido antes de la ley 546 de 1999, podían obtener privilegios frente a los intereses. Mientras tanto no, porque ya empezaba otro sistema precisamente de crédito y es el que opera actualmente. Bueno, atención que también les tengo los 23 ítems obligatorios en la hoja de vida del servidor público de empleo. Hay una plataforma que se llama el CIGEP, quizá ustedes lo han escuchado. Allí hay que tener todas las hojas de vida para los servidores públicos. Actualizada, es un formato especial que maneja el Estado. Pues ese formato especial ha sufrido algunas reestructuraciones y ha manifestado el servicio civil que es necesario actualizarla y tener 23 ítems como mínimo de esta hoja de vida. El Ministerio del Trabajo ha definido la información mínima que debe contener las hojas de vida de los oferentes de la mano de obra registrada en los servicios públicos de empleo, el cual deberá cumplir como mínimo estos parámetros. La primera variable son los datos personales. Allí está la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, el sexo, el municipio de nacimiento, país de residencia, también el municipio de residencia. El segundo ítem tiene que ver con la formación académica, que incluye aspectos como nivel educativo, formación académica, fecha de finalización de la formación académica, el país y la profesión que cada uno tiene. El otro ítem es la experiencia laboral. Está el perfil, el nombre del cargo, la ocupación, el país, el municipio, la fecha de inicio de la experiencia, fecha de finalización de los contratos que se haya tenido y en total se debe hacer un ponderativo del tiempo de experiencia. Otro de los ítems fundamentales es las condiciones de la oferta de mano de obra, la aspiración salarial. Allí le van ahora a exigir cuál es la aspiración salarial que usted tiene. Pues la cartera del trabajo también estableció algunos lineamientos en cuanto a las transferencias de información de los prestadores de mano de obra y la destinación de datos con el objetivo de realizar estudios y generar políticas públicas. Lo que quiere precisamente el Ministerio de Trabajo es también mirar a través de todos estos ítems que hemos hablado y de esa hoja de vida del CIGEP, mirar exactamente cómo está la oferta de trabajo si hay personas capacitadas de las cuales puede precisamente en buenos términos echar mano para ser utilizadas en diferentes instituciones y mirar el tipo de desempleo o las ofertas y demandas que existen respecto a lo laboral. Así está consolidando el Ministerio de Trabajo una plataforma que le permite a ellos quizá focalizar algún tipo de empleo o también focalizar intereses laborales que requiere el país y que lo haría a través de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros televidentes. Creo que les quedó clarísimo esto de los 23 ítems especialmente para aquellos servidores públicos que están cotidianamente actualizando su hoja de vida. Recuerden nuestra sección al derecho. Nos encontramos en la carrera 11 número 2024 de la ciudad de Tunja. Nuestro correo electrónico es vargasabogadostunja arroba gmail punto com. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.